Hola buenas, estamos aquí para realizar la wiki y la manera que hemos elegido de realizar la práctica de Quarexpress es mediante un video tutorial en el que vamos a ir explicando sucesivamente los pasos a realizar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en una página de Quarexpress siempre debe ser construida de abajo hacia arriba y con los elementos principales, dejar los filetes, colandeles y elementos secundarios para lo último. En el ejemplo que aquí tenemos, la página modelo que nos han enseñado, tenemos una noticia por la que debemos comenzar, que es la de los 23 heridos en el telesilla, ya que vemos que la noticia es la que está más pegada al pie de la página y que tiene más importancia debido a su horizontalidad. Entonces vamos a comenzar y para ello nos vamos al Quarexpress, seleccionamos la herramienta de contenido y creamos una caja de texto. Nos vamos al margen izquierdo pegado a la mancheta y estiramos hasta la cuarta columna dejando el medianil a la derecha por fuera de la caja. La altura da igual, soltamos la altura da igual porque la vamos a seleccionar ahora, nos vamos aquí a la etiqueta esta de AL y ponemos el valor de 151 en milímetros. Le damos a intro y vemos que se ha extendido y nos ha creado la extensión que le hemos puesto. La caja ya con la herramienta de elemento seleccionado, que es la herramienta que debemos tener seleccionada para trabajar con todas las cajas, ya la podemos mover. Como podéis ver, también podemos utilizar el cursor y pinchando subimos para arriba. Nos quedamos en el margen del pie y ahora lo que hacemos es, para introducir texto, vamos primero a distribuir en columna y a establecer el medianil. Nos vamos a elementos, modificar, nos vamos a la pestañita de texto y donde pone columna, que pone una por defecto, seleccionamos 4. También vamos a marcar el medianil ya, pone 4 y le colocamos 5. Le podemos dar a probar para ver como nos lo ha hecho y aquí vemos que nos ha separado, le damos a ok y vemos que nos ha separado en columna. Cogemos la lupa, nos acercamos un poquito y aquí lo vemos, que está separado en columna. Para ajustar la visión a pantalla tenemos que darle a command y a 0 y vemos que nos la ajusta a pantalla. El siguiente paso es salvar el ejercicio para prevenir. Le damos a command y S si estamos en Mac o como vemos aquí, control S si estamos en Microsoft. Le damos a guardar y no.